Estoy enamorada, con todo mi corazón, estoy enamorada, con todo mi corazón. De Jesús, de Jesús, Él es mi primer amor, de Jesús, de Jesús, Él es mi primer amor. Estoy enamorada, con todo mi corazón, estoy enamorada, con todo mi corazón. De Jesús, de Jesús, Él es mi primer amor, de Jesús, de Jesús, Él es mi primer amor. Por eso yo le canto, con todo mi corazón, por eso yo le exalto, a Jesús, mi gran amor. Él demostró su gran amor, tanto sufrida por ti y por mí. Él demostró su gran amor, tanto sufrida por ti y por mí. Estoy enamorada, con todo mi corazón, estoy enamorada, con todo mi corazón. De Jesús, de Jesús, Él es mi primer amor, de Jesús, de Jesús, Él es mi primer amor. Por eso yo le canto, con todo mi corazón, por eso yo le exalto, a Jesús, mi gran amor. Él demostró su gran amor, tanto sufrida por ti y por mí. Él demostró su gran amor, tanto sufrida por ti y por mí. Él demostró su gran amor, tanto sufrida por ti. Él demostró su gran amor, tanto sufrida por ti y por mí.